Esta tierra de Cocula Es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Voy camino a Aguascalientes A la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Con algún apostador Y también traigo pistola Para si alguno busca bola Y me brinca de hablador De Cocula es el mariachi De Tecad y Tlalosone De San Pedro su cantar De Tecad y Tlalosmezcal Y dos machos de Jalisco Afamados por entrones Por eso trae pantalones Ando en busca de un ingrata De una joven presumida Unida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla Para enseñarle que de un hombre No se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara Porque si Pero a ver hoy que la encuentre Y quedemos frente a frente Que me va a decir a mi De Cocula es el mariachi De Cocula es el mariachi De Tecad y Tlalosone De San Pedro su cantar De Tecad y Tlalosmezcal Y dos machos de Jalisco Afamados por entrones Para eso trae pantalones De Cocula es el mariachi De Tecad y Tlalosonezcal De San Pedro su cantar De Tecad y Tlalosmezcal De Tecad y Tlalosmezcal Afamados por entrones Para eso traen pantalones De Tecad y Tlalosmezcal 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 De Tecad y Tlalosmezcal